Nací Nací Veracruz, pedacito de madre al que sal, que salí mi cantar. Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, amarte la mujer. Veracruz, vibra en mi ser, algún día las santos, calles, hermanas, tendré que volver. Veracruz, vibra en mi ser, algún día las santos, calles, hermanas, tendré que volver. Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, son tu paltera y son tu fe, veo en mi ser. Veracruz, vibra en mi ser, algún día las santos, calles, hermanas, tendré que volver. Veracruz, vibra en mi ser, algún día las santos, calles, hermanas, tendré que volver. ¡Gracias!